La cámara de marcha atrás y sus guías dinámicas correspondientes facilitan las maniobras. La imagen de la cámara de marcha atrás se proyecta sobre la pantalla multifunción. Se completa con unas guías fijas y dinámicas, dependiendo del ángulo en que se gire el volante. La cámara de marcha atrás se proyecta sobre el volante.